Para Tuxpan yo he venido a comer una tostada, quiero darme ese gustito y también una enchilada. Bueno, pues nos encontramos en la colonia Palmita, aquí en Tuxpan, Jalisco, con Doña Carmen. ¿Cómo está, Doña Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches. Después del gran éxito que usted obtuvo al iniciar lo que viene siendo la demostración para el concurso, pues fíjese que venimos a visitarle nuevamente. Ah, pues está bien. Pero no cree que vamos a comer, la venimos a visitar para grabar lo que corresponde a los siete elementos que hemos dicho en el concurso y queremos que su tiempo reduzca un poquito más porque usted hizo la tostada de tres pisos y aquí tenía mucha gente de muchos estados. No, pues sí, es que todos mis clientes dijeron, no, pues están bien antojadizas, estuvieron viniendo, ¿verdad? Muy buenas, muy buenas. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces con la grabación de esa tostada que estamos indicando que sea de cuerito. ¿Sale? ¿Está lista? Sí. Bueno, antes vamos a hacerle unas preguntas básicas que estamos elaborando a todas nuestras participantes, que es y que son las siguientes. ¿Cuántas tostadas vende en un día normal? O puede decirse en un día bueno. En un día bueno, algunas 75, 80 por ahí. Y en un día, pues así... 50. ¿Alguna tostada que le hayan solicitado un poquito rara fuera de lo común? Ah, pues de todas las carnes. Me piden y si vienen a veces, cuando en diciembre vienen los de Estados Unidos, piden de todas las carnes. Y algo otro sin tostada, la pura carne y la verdura. Muy bien. ¿Los precios de las tostadas? Platíquenme un poquito. Mire, como la tostada es grande, yo la verdad las de trompa las doy a 60. Y las mixtas de trompa con de algotra carne, 75. Ya de lomo o cuero, a 35. El tipo de frijol que utiliza para estas tostadas, ¿cuál es? Es el tejano. Ay, para que lo vayan anotando allá en casa. Bueno, tenemos más preguntas, pero ya queremos que elabore la tostada que va a estar oficialmente concursando y participando. Así es que, prepare su estación. ¿Ya la tiene lista? Bueno, le voy a hacer el conteo, le voy a hacer el conteo correspondiente. Recuerde, ya se lo sabe, en cuanto toca la tostada, inicia el cronómetro en el estudio. Así es que ya estamos listos. Y la va a hacer de cuerito. Sí, ya dijimos, ya dijimos. Iniciamos en 1, 2, 3. Cronómetro a este momento. Perfecto. Muy bien, pues así es que ya saben, ya saben. Aquí los esperan. Aquí en este lugar de tostadas. Doña Carmen. ¿Cuántos años tiene dedicándose a esto, señora Carmen? 30 años. Qué bárbaro. Por cierto, también vende los fines de semana otros productos. Atole, tamales. Perfecto. Eso. Muy bien. El quesito es el final. Que no se les olvide a todos los amigos que nos están acompañando. Sábados y domingos, recuerden. Tamales de carne, rajas, picadillo, piña, bolita y atoles de leche de tamarindo. Ya me lo sé, ya me lo aprendí. Y aquí encuentran estas riquísimas tostadas. Ya está a punto de terminar. Tostadas de lomo, pata, trompa, oreja, cuero de sobrada y aguas frescas de arroz y jamaica. Recuerden, sigan visitando, sigan viniendo desde cualquier parte del Estado de la República. Y está a punto de terminar. Doña Carmen, en 3, 2, 1, ya casi, ya casi. Tiempo. Ok, ok. La vamos a presentar su tostada a la cámara de Canal 5. Ahí está. Esa es la de Cuerito, es la que participaría en el concurso. Muy bien, pues así es como con esta tostada. Vamos a checar cómo va a sus tiempos. Y con esta oficialmente estaré participando. ¿Qué le puede decir a todos sus clientes que la estuvieron visitando y que la van a visitar ahorita? No, pues le digo que estuvieron viniendo. Dijeron, no, así bien antojadizas que estaban del poblado y todo, se nos antojaron y venimos a las tostadas. Pero no es que yo así las preparo. Dijo, ah, iré como tal y vimos en la televisión. No, pues es que así las preparo yo. Bien servidas, ¿eh? No, pues aquí los espero a todos mis clientes que vengan a las tostadas. Bueno, pues así es como enviamos cámaras y micrófonos. Y continuamos grabando este concurso, la tostada más rápida de Tuxpan Jalisco. Y ricas, pues son muchísimas. Y pues bueno, nos acompaña uno de nuestros patrocinadores de lo que viene siendo el concurso, la tostada más rápida. Y ricas están todas aquí en Tuxpan Jalisco. Jorge Medina, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y ser parte de este gran proyecto apoyando a Tuxpan. Ya que bueno, yo soy originario de aquí en Tuxpan Jalisco, soy médico estético. Pero bueno, estamos aquí en el pueblo reconociendo el trabajo y la labor de cada una de las personas que se dedican a vender tostadas. Y bueno, aquí es doña Carmen, una tostada de cuerito, riquísima a lo máximo. Los invito a que nos visiten. ¿Qué es el domicilio? ¿Cuál es el domicilio? Niños Héroes 19. Niños Héroes 19, Colonia Palmita, aquí en Tuxpan Jalisco. Recuerden, las mejores tostadas, doña Carmen. De cuerito, bueno. Comper. ¿Qué tal? No, están riquísimas, ¿eh? Con permiso, ¿eh? Sale, pues éntrale, éntrale. Éntrale, Jorge, porque ya está nuestro patrocinador probándolas. Y nos estará acompañando. ¿Cómo se llama? Obviamente tu empresa. Platícanos un poquito, amigo. Yo sé que... Mi empresa se llama Consultorio Virilazzo. Estoy en Ciudad Guzmán, Jalisco. Me dedico a la medicina estética. Yo no soy cirujano plástico, pero todo lo que se dedica a embellecer a las mujeres y hombres sin distinción de edad ni sexo. Lo espero en Ciudad Guzmán, Jalisco. Refugio Varganta Toscano, número... Perdón. José Rolón 24, en mi nuevo domicilio. José Rolón 24, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Recuerden que las mejores tostadas aquí en Tuxpan. Es correcto. Y pues vamos a continuar. Estamos en estos momentos aquí con Doña Carmen. Y pues vamos a seguir grabando a las demás colonias. Y por cierto, Jorge nos va a estar apoyando en la final. Pues decimos... Gracias. Decimos la sorpresa. ¿Cómo ves? Bueno, voy a regalar cinco... Voy a patrocinar a los cinco finalistas. Todos los finalistas van a llevar un obsequio, un doble obsequio por parte de un servidor. Y por ahí tengo un regalo sorpresa para la ganadora. Ese no se lo voy a decir ni a la empresa a nadie. Es un regalo sorpresa con... No es el valor, sino es la intención de seguirlas apoyando para que ellas tengan un utensilio de cocina que verdaderamente valga la pena y les pueda servir mucho tiempo. No les voy a decir qué es, pero estén pendientes de un regalo. Ahí está, a ver, la sorpresa. Como siempre, nuestros patrocinadores así son. Así es que en estos momentos nos está acompañando y los demás. ¡Vá, Víctor! ¿Qué tal? Ya te agarraron acá. La mera onda, la mera onda. Están muy buenas. Estamos en la captación ya. Yo pensé que estabas... ¡Uh! ¡Eh! Como los... Como los meros, meros. Paquito, no, por ahí ya anda. Bueno, vamos a continuar con esta grabación. Así es que... ¡Buen provecho! Y pues vengase a Tuxpan. Ya sabe, las mejores tostadas están aquí.